Vamos a estar, dale, dale Póngalo Hoy, igual que ayer estoy aquí A esta madre llorando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Que mi corazón lo consignifica sin ti Que por ti comentará Que a mí me ofrece de mi bien Y si no hay nada, no soy feliz Saben qué significa para mí Mi corazón, venga a mí Yo me desespero por ti Dice ¿Por qué no te quiero tanto? Yo contuve tantos amores Seguro me estás buscando Y tú no estás Si es así, déjalo a mí Dice, déjame por ti Que mi corazón, venga a mí Soy feliz Dame ropa, si es el truco mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjame por ahí Dice, déjame por siempre junto a mí Esa bruja es mi mujer Tiene ser soltado, mujer Bruja Eres mala, mala Mala con tu pensamiento, concheco Aca, ochito productores Buena por ojo Bratito Para los verdugos de rico Colquete La gente reserva La gente en la lola La gente en la puerta Los guayos Contar el miedo arriba, carajo Eso, eso, eso Y tuve mundo, sí Hoy, igual de ayer, estoy aquí, yo te amaré esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabe bien, corazón, lo que se necesita sin ti Que cambie por ti, comentará, que vivo que entiende de ti Y si no estás, no soy feliz, sabe bien si necesitas sin ti Corazón, venga a mí, digo yo te espero por ti Dice, que porque te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me sé buscando, mi bonita Si es así, déjalo ir, en la chica lo he tratado por mi Semana, soy feliz No me rompas ese brujo, mujer Déjame por siempre, junto a ti Si es así, déjalo ir, en la chica lo he tratado por ti Semana, soy feliz No me rompas ese brujo, mujer Déjame por siempre, junto a ti La gente de la cuarta Para los movers La batería Los movers Gente en la cuarta Con la gente aquí de la cuarta sur Los verdugos, Ricos Coyitia Para Borreñito Y ahora Arriba, arriba, arriba Buenas amigos Jerry Gente Coyitia La gente en la U con las manos arriba en la U Y dale U vamos arriba U, 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 u Y dale U, 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 u Y dale U, u, u Y dale, arriba El barrio de Chacalón, Chaperito Kilómetro 19 Para la garcacha La gente en la cuarta La gente en la cuarta Que locura quererte Como te estoy queriendo Te parece mentira Pero no me arrepiento Tú te vuelves de nuevo Lo perfecto y no ciense Encaído en tu trampa Con el más inocente Enamoré de ti Y crees que lo que sea tu fin y que Ya lo truco Hasta amor imposible Ven amore de ti Y crees que lo que sea tu fin y que Llego por ti Dile que no te olvides Que locura quererte Como te estoy queriendo Que te parece mentira Pero no me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Y yo que no soy consciente He caído en tu trampa Con palmas y doce Me enamoré de ti Y crees que lo que sea tu fin y que Me arrepiento Me arrepiento Y yo que lo que sea tu fin y que Enamoré de ti Y crees que lo que sea tu fin y que Llego por ti Dile que no te olvides El amor es de ti Y crees que lo que sea tu fin y que Dile que no te olvides Hasta amor imposible El amor es de ti Y crees que lo que sea tu fin y que Llego por ti Dile que no te olvides Eeeh 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 Oigae Salud ¡Gracias!